El día de hoy estamos aquí en el Jai Alay, lo felicito maestro porque usted es una persona con trayectoria en turismo, ha estado en diferentes gobiernos manejando turismo, es maestro de la UAC y es una persona que conoce lo que estamos platicando. El día de hoy se nos invitó a una conferencia para el nuevo programa de entrevista, platícanos qué le parece esta conferencia y lo que propone y qué tan importante es Pacturismo en Acapulco. Bueno, todos los eventos deportivos han cobrado mucha importancia para Acapulco y se han convertido en un vehículo excelente de promoción y sobre todo de generar la afluencia turística y ocupación hotelera. Entonces, a través del gobierno del estado, del sector Astudillo, Ernesto Rodríguez, estamos apoyando todos los eventos deportivos, este es un evento muy importante, sobre todo porque aparte de fomentar el turismo, fomenta el que la gente conozca este deporte, se enamore de él, ellos están queriendo fomentar el gusto por el Jai Alay. Acapulco cuenta con instalaciones adecuadas, entonces estaremos apoyándolo para este evento y las ediciones siguientes. Ellos están mezclando un atractivo musical para los jóvenes, para que se interesen, vengan a ver los partidos, conozcan el deporte y aparte se diviertan. Lo más importante, hay una aclaración que ha habido eventos muy importantes en el cual se ha demostrado que puede traer de 4 hasta 15 mil gentes y hay una cooperación muy importante de hotelera porque no solamente vienen a jugar en los partidos de fútbol, en otros partidos que ha habido, viene toda la familia y se traen todo el mundo. Dos, tres, cuatro días que estén es importantísimo. Yo te quiero felicitar por este evento que el Deporte Blanco es el mejor turismo que tenemos. Así es. Pues qué bueno que estás promoviendo y qué bueno que están haciendo esto. Pues señor, pues ya nomás para cerrar, ¿algo quisiera agregar de los muchos trabajos que vienen haciendo? Gracias, estamos cerrando el año muy contentos porque estamos cerrando con buenos números. La ocupación creció, la afluencia, estamos cerrando con nuevos vuelos ya, un vuelo internacional de Los Ángeles, otro que viene de Montreal adicional a los que ya tenemos. Vuelos nacionales también nuevos. Entonces, muy contentos por el buen año de Acapulco en materia de turismo. Señor, pues muchísimas gracias. ¿Su nombre para sustento? Abraham Garay, director de Fidetur. Director de Fidetur. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Gracias.